La más corte, usted lo puede dar a los chavos también. El corte te había pedido hablar un poco de la ética del discurso y yo inicialmente tenía pensado centrar una parte de mi charla el día de hoy en Carlos Toape y la segunda parte en Blumen Hours. Hace unos días me comuniqué un poco angustiado con Jorge porque, pues al darme cuenta, y ustedes seguramente ya lo han recibido en algunas sesiones, presentaciones anteriores, al darme cuenta de la magnitud y de la envergadura, tanto en respecto de Howlmas como de Apple, como de Howlmas, los sitios de los tecnológicos de nacimiento, pues yo dije que esto no va a alcanzar y yo creo que me voy a centrar hoy básicamente en lo de Carlos Toape y al final yo creo que haré algunos apuntes sobre Howlmas. En el Carlos Toape lo primero que habría que señalar, no estoy muy familiarizado con esto del PowerPoint pero veo que es como un instrumento de apoyo, de explicación, que puede ser interesante y puede ser útil para nosotros. Lo primero, si me escuchan bien ahí atrás, lo primero, pues Carlos Toape nació en 1922, nació en 2027, 95 años, si nosotros nos pusiéramos organizar a este hombre, pues venían ustedes que nació en los años 20, y pertenece por tanto a una generación pues muy brillante de filósofos, que en Alemania está al lado de otros como Jürgen Habermas, Jürgen Habermas es de 29, 7 años menor, entre ellos dos se conocieron en algún momento, como voy a recibir más adelante, en la ciudad de Bonn, en la Universidad de Bonn en el año 1950, entraron en contacto el uno con el otro, y desde entonces empezaron, a partir del año 50, empezó un intercambio productivo filosóficamente muy, muy fructífero y muy importante tanto para uno como para otro, ¿no? De hecho, los nombres de ambos están asociados a esto que se llama la Discourse Ethic o la ética del discurso. Es además importante, biográficamente, hay una lista muy famosa que ustedes habrán oído seguramente en algún momento Heidegger, iniciar una lección sobre Aristóteles, y digo, bueno, Aristóteles la siente al año y murió en tal año, y eso es lo que nos interesa filosóficamente, todo lo demás son los argumentos, las cosas que él escribió, que son las que vamos a analizar aquí, y es importante esto, claro, hay que centrarnos en los argumentos, y así los voy a ir, pero biográficamente creo que es muy importante tener en cuenta el periodo de nacimiento de estos hombres. El periodo de nacimiento de estos hombres coinciden prácticamente los dos alemanes, en el caso de la vida, la biografía de ambos coincidió con una pequeña diferencia, repito, hay siete años de diferencia con el nacionalsocialismo en Alemania, y esta experiencia del nacionalsocialismo fue tanto para uno como para otro, tanto para Harvest como para Apple, una experiencia muy, muy importante y muy marcante, no solo en términos históricos, políticos, sino también biográficos, y también filosóficos, el hecho es que Apple, en el año de 1940, piensen ustedes, tenía Apple 18 años, y este hombre, pues prácticamente se vio obligado a enrolarse en el listo alemán, en aquel momento él dijo que esta había sido una de las experiencias que lo habían marcado de una manera más profunda, sobre todo porque, dice él, me di cuenta de que yo, decía él, había vivido un falso, había vivido, es en lo falso, pues había socializado en una época en la que el nacionalsocialismo era prácticamente la ideología única, en el caso de Jürgen Habermas, hay una serie de anécdotas que en algún momento circularon, todas ellas fueron en su momento de espantillas, Habermas nació en el 1929, el padre de Jürgen Habermas era miembro del Partido Nacional Socialista, y como tal, pues al hijo lo envió, digamos, en una agrupación de niños, que estaba indirectamente vinculada al Partido Nacional Socialista, Habermas, felizmente, pues en razón de los problemas que ustedes deben de conocer de su constitución física, en fin, él finalmente se liberó de integrarse a las comunidades nacionalsocialistas, y en algún momento se encargó de desmentir una anécdota, un rumor que circuló de Ralf Lachifes, en el sentido de que él había sido un nacionalsocialista y partidario, enfático, cosa que era mentira, ¿no? Cosa que se ocurrió con otros muy destacados miembros de la intelectualidad alemana, ¿no? No sé si aquí hay solicitantes de filosofía, o también hay de letras alemanas. ¿De pedagogía? ¿De, perdón? ¿De pedagogía? De pedagogía, bueno, simplemente no menciono esto, pues, en interés para ustedes. Wunder Grass, ¿no? El gran escritor alemán, casi al final de su vida, o el premio Nobel incluso, este hombre, bueno, había una historia que él había tematizado, y él había debatido públicamente sobre su extrusión al movimiento nacionalsocialista, y hay un gran teórico de la literatura, ¿no? Que, de hecho, pues, constituyó toda una escuela de romanística, no solo de romanística, sino de literaria muy importante en Alemania. Hans Robert Jaws, no sé si les dice algún nombre, que tiene un libro importantísimo que se llama Hermenéutica Literaria, Esprecia Estética y Hermenéutica Literaria, que también, pues, este hombre es una historia mucho más complicada, porque Hans Robert Jaws ocultó su pasado nacionalsocialista, y prácticamente no habló nada de él, hasta que alguien lo descubrió y lo empezó a sacar públicamente, y lo obligó a Hans Robert Jaws casi al final de su vida, y después de su muerte, salieron todas estas cosas de sus libros con el nacionalsocialismo, que, en el caso de Habermas y de Apple, repito, pues, fueron, marcaron la infancia de ellos, sin ser partidarios, por supuesto, sin ser partidarios directos del nacionalsocialismo, se socializaron en un ambiente nacionalsocialista, y esto, repito, es no solo importante en términos políticos y sociales, históricos y geográficos, sino incluso también en términos filosóficos, porque, pues, Habermas ha dicho una y otra vez que él se define a sí mismo como un hijo de la Umbertsum, ¿no?, en Alemania, que es la reeducation, es todo este proceso de reeducación alemana que implantaron las potencias vencedoras, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, y que obligó a algunos de ellos a tratar de buscar, porque esto es muy importante, en el caso de los dos, ¿no?, a tratar de buscar, pues, un punto de apoyo para repensar la filosofía, no solo fuera de Alemania, sino fuera de Europa, en este caso en Estados Unidos, y especialmente en el pragmatismo, un gran autor importantísimo, que es Charles Sanders Peirce, ¿no?, que es el padre del pragmatismo británico. ¿Tu nombre cuál es, papá? Valeria. Valeria, ¿no? Valeria, si nos hago formular la segunda. Bueno, aquí yo me permití, no se asusten, ¿eh?, bueno, parece trabalenguas, pero no, no es trabalenguas, un poco las que serían las obras más relevantes de Carlos Tobapel. Me voy a referir básicamente a dos, a tres de ellas, ¿no? La primera, ahora, en 1922, nació él con 28 años, este unicio de su doctorado en la Universidad de Bonn. Él estudió con un filósofo llamado Eric Nordhacker. Eric Nordhacker era un filósofo que se había educado, digamos, dentro de un ambiente como el alemán, que estaba prácticamente dominado por la gran figura de Martin Heidegger. Y, de hecho, una cosa que a mí me ha sorprendido, su tesis de doctorado, Carlos Tobapel, sorprendido hasta cierto punto, ¿no?, porque algo que se educa en ese ambiente de, y incluido sobre todo por la gran figura de Martin Heidegger, su tesis de doctorado está dedicada a Martin Heidegger. Das Sein, der Keren, Das Sein, ustedes saben, es un término difícil de traducción, Gaucho, por ser ahí, otros se le da, pero sí, por estar ahí, porque Sein en alemán significa tanto ser como estar. Algunos, la traducción de Jorge Eduardo I, que es la que ahora se toma como la traducción canónica desde el sé y tiempo, se deja ahí en la palabra en alemán, Das Sein, Das Sein, un Erkeno, el Das Sein, el conocimiento, una interpretación epistemológica, o el término de teoría del conocimiento, de la filosofía de Martin Heidegger. Este texto es un texto que ha traducido como un texto inédito, ¿no?, por alguna razón, Carlos Tobapel no lo publicó, y es un texto de desdoctorado que se quedó inédita. Digo porque los inicios del pensamiento, como lo vamos a ver, la motivación de Martin Heidegger, están muy influidos por la filosofía de Martin Heidegger, aunque le da un vuelco, bueno, vamos a ver después. El segundo texto interesante, muy importante de haber publicado, es un texto que yo considero, por la mejor opinión de mi colega Jorge Suinía, uno de los textos más logrados de Martin Heidegger, el texto se llama La idea del lenguaje en la tradición del humanismo desde Dante hasta Vico. Ese texto fue publicado, surgió de esa habitación, y fue publicado en el año de 1963, y ha conocido varias ediciones, y la última de ellas fue en el año de 1980. Este hombre, Carlos Tobapel, era un hombre que, básicamente, además de estos dos libros, pues básicamente había desarrollado toda su obra y toda su reflexión a través de artículos y ensayos. Los artículos y ensayos, eran artículos y ensayos que no se habían podido reunir, no se habían reunido en un libro sistemático. Ustedes saben que, pues básicamente, la tradición alemana, en ese momento, es como la gran obra, y sin publicar, el tercer tiempo, el mundo con voluntad y representación, la crítica de la razón pura, la filosofía de las formas simbólicas, que son unas como muy sistemáticas, logradas, y más bien la cultura del ensayo y del artículo, es más bien un fenómeno, yo me atreveré a decir que, pues casi anglosajón, y a través de la cultura anglosajona, nos ha llegado a nosotros, en América Latina, y en México, toda esta idea, ustedes en algún momento, van a entrar a este mundo, pues fascinante, complicado, difícil de la academia, y se van a dar cuenta de todo esto, de la presión de la cultura, de la publicación de artículos, de revistas, etcétera, y Carlos Coapen, pues prácticamente, se la pasó publicando, desde el año de 1963, desde el fin de los años 50, hasta, desde todos los años, inicios de los años 70, pues eran prácticamente artículos, y esos artículos, varios, por ejemplo, varios amigos, entre ellos, el propio Miguel Pablo Castro, uno dice que Carlos Coapen, en la introducción a su obra, con la que me voy a recibir la obra, de lo que está, y lo presionan, oye, ¿por qué no publicas todos esos artículos, que giran en torno a diversos temas, pero que tienen como un eje, y ese eje común, es el problema del lenguaje, y de una interpretación, de lo que se había dado en llamar, una filosofía trascendental, en términos de una pragmática trascendental, o de una semiótica trascendental, ¿no? Todos ellos giraban, esos artículos giraban en torno a este asunto, y Carlos Coapen lo reunió, en un libro, que se llama, un libro publicado, dos volúmenes, que felizmente está traducido en español, con el título, Transformación de la filosofía, dos volúmenes, fue publicado por el total Taus, en los años 80, si no les acuerdo mal, yo digo que es 185, no les voy a dar malas ideas, porque, bueno, se lo voy a dar, pero los libros, se consiguen muy fácilmente ahora, a través de PDF, de script, etc., en la época, bueno, porque es una generación, mucho más reciente, no digo que yo pueda ser su papá, pero, en mi época, que no había, terminé, y que no había estas cosas, me tendría que andar batallando, por conseguir libros en bibliotecas, fotocopiarlos, eran libros muy caros, los siguen diciendo ahora, por desgracia, pero, estos dos libros, se pueden conseguir en PDF, Transformación de la filosofía, en dos volúmenes, está publicado, Transformación de la filosofía 1, Transformación de la filosofía 2, traducidos por, Ana Cortina y Jesús Cori, en Taus, en los años 85, en el año de 1985, el libro, el primer volumen, está dedicado a la analítica del lenguaje, a la geniótica y a la geniótica, y el segundo, a un tema, que es central en toda la reflexión de Apple, que es el a priori, de la comunicación, de la sociedad, con el caso de la gente, que es el punto de comunicación de la traducción, simplemente se los comento yo ahora, Charles Sanders Peirce, que se ha considerado, como uno de los fundadores de la filosofía, en Estados Unidos, y es que, hombre, Charles Sanders Peirce, un filósofo muy brillante, se proponía realizar, entre otras cosas, una transformación semiótica, del pensamiento de la filosofía de la gente, y que ahora, es de donde, va a brevar, y a donde vamos a referir, un poco más adelante, ¿no? Charles Sanders Peirce, un filósofo muy importante, en lengua, no solo en lengua artíbe, en lengua inglesa, en el ámbito norteamericano, sino que yo creo que Charles Sanders Peirce, es de los filósofos, muy importantes, más importantes, de finales de 19, y presidios de 20. y felizmente, Charles Sanders Peirce, también, es una persona, que no publicó, una obra sistemática, ¿no? A Sidiagima, está preparando, para publicar, una transformación semiótica, de la filosofía norteana, a Sidiagima, pero, este, pues no, no, no pudo, no pudo publicar ese libro, y se quedó, en, en los artículos, y de esos artículos, pues, se corregía, iba, eh, desarrollando, iba, corrigiendo, iba precisando, iba organizando, eh, a las comunidades, dos o tres ideas, que son centrales, a las que voy a salir más adelante, y, eh, el último texto, al que yo me quiero presentar, brevemente, es este, que fue publicado, en el año de 1988, con el título, discurso, un infel amor, discurso y responsabilidad, el problema de la transición, de una moral postconvencional, hacia una moral postconvencional, ¿no? Y cuando alguien habla de una moral postconvencional, empieza, en un filósofo, este, norteamericano, y se dice muy popular, llamado Lawrence Colbert, que, este, se trató de hacer, algo así como en paralelo, a la epistemología genética de Piaget, que conocía, es la epistemología genética de Piaget, los pedagogos, este, seguramente que lo sabrán, y les damos este nombre de Jean Piaget, Jean Piaget, lo que trató de hacer, es encontrar, y tratar de analizar, con recursos, digamos, empíricos, cómo se van formando, y cómo se van, cómo el niño va adquiriendo, digo, formando, las nociones de espacio, tiempo, las conexiones causales, ¿no?, entre eventos, las relaciones entre objetos, etcétera, y cómo todo esto se van desarrollando, este, en la infancia, y tratando de ver, pues, lo que se van a desarrollar, qué, lo que se van a desarrollar, etcétera, donde se habla de espacio, tiempo, como infecciones a priori, se habla de las categorías también, como conceptos a priori, y lo que hay que ir viendo, dice que es que es como esto se va a finir y como se va a desarrollar desde Giashe. Colbert lo que hizo, inspirado por la silencia de Giashe, este filósofo, que es muy joven, que tuvo cáncer, se suicidó, Colbert, no lo conoció, no sé si estaba producido, porque tú sabes que está producido Colbert en español, ¿sí? Colbert, Colbert, se escriba así, Colbert, Lawrence Colbert, ese nombre sí es famoso porque John Rawls empezó a llamar la atención sobre él para tratar de hablar de algunos problemas centrales de lo que John Rawls llama la psicología moral, y John Rawls lo que hizo es tratar de ver cómo se da el desarrollo y a mí no se viste con los otros, cómo se va formando, y ahí Colbert hablaba de tres estadios, por un lado hablaba del estadio pre-convencional de la moral, que es cuando el infante, y lo utiliza más o menos en la primera infancia, en los cero, en los dos años, en fin, donde el infante no tiene todavía la conciencia de que hay una serie de normas en conforme a las cuales él tiene que regular su comportamiento, después habla de un periodo convencional, cuando el infante, no sé si hay que de los cuatro, hasta los siete o ocho años, en el infante empieza a interiorizar, empieza no solo a ser consciente, sino a interiorizar la idea de que hay normas, hay órdenes de comportamientos, a los cuales él tiene que ajustar su comportamiento, y que esto lo va a prohibido en un proceso de socialización, de educación, tanto en la familia como en la escuela, socialización primaria, socialización secundaria, etc., y Colbert habla de un estadio pre-convencional, de hecho, de un estadio convencional, y habla de un estadio post-convencional, y el estadio post-convencional es más o menos hacia la pubertad, la adolescencia, en fin, cuando el otro grupo de las redes primarias, el pubertad adolescente, empieza a volverse crítica, a volverse críticamente sobre ese marco normativo en torno al cual él ha guiado hace ese momento su conducta. Sí, sí, lo explico, entonces empieza la época del cuestionamiento, de las normas, etc., ¿no? Y Apple, al igual que Howard, tratando de tomar estas ideas en el desarrollo de la conciencia humana, repito, pre-convencional, estadio convencional, estadio post-convencional, trata de aplicarlo, ¿visto? No, Apple, como Howard, más, para tratar de explicar y para tratar de ver algo así con una base cuasi empírica, o en algún sentido, de cómo se va desarrollando la conciencia humana de los individuos. Y no solo de los individuos, sino de las sociedades, es muy complicado, y se podría hablar, nosotros de individuos, sobre todo de sociedades, se los voy a decir que de sociedades, por favor, no quiero introducir aquí ningún discurso de corte evolucionista, simplista, etc., es un poco grave, esto es muy complicado, si había sociedades, en términos morales, pre-convencionales, sociedades convencionales, sociedades post-convencionales, ¿no? Y si ese tránsito, ¿sí me vas sintiendo? ¿Sí? Sí. No, no se me ha perdido, ¿no? Es algo muy raro de Instagram. Y si ese tránsito de sociedades pre-convencionales, post-convencionales, y post-convencionales, a partir de qué experiencias históricas se van dando, ¿no? No es porque unas son los inteligentes que otras, ¿no? Sino porque se van enfrentando y se van confrontando a diversas experiencias, ¿no? Crisis, revoluciones, en fin, ¿no? Bueno, eso es lo que trata de, cuando se trata aquí, el problema de la transición hacia alguna moral post-convencional, a eso se refiere el carotóapen, esto es, a una moral, en donde se pueden volver los individuos crítica respectivamente sobre las normas morales que orientan por siempre. ¿Podemos pasar? ¿Podemos pasar? Con ayuda de la bella. Voy a centrar inicialmente en este libro, después voy a hablar un poco de este, y al final voy a hablar un poco de este. Vamos primero con este. La idea del lenguaje en la tradición del humanismo de Dante a Pico. Ahí, como yo les comentaba hace un momento, Carlos Toadre empieza a desarrollar una reflexión sobre el lenguaje que lo ha acompañado a lo largo de toda su vida. Esa reflexión está orientada a Pón, ¿de dónde le viene? Pues le viene en primer lugar que había señalado las personas que están ahí atrás, por favor. ¿Se alcanzan a ver esa legrina tan chiquita? ¿Sí? Bueno, si hay algún problema, por favor, me dicen y yo se los de detreo. Eric Lothacker, quien yo lo había mencionado, era profesor de filosofía en Mons hace los años, finales de los 40, principios de los 50, Eric Lothacker se había formado en la filosofía de Heidegger. Eric Lothacker fue maestro tanto de Abel como de Habermas, que coincidieron los dos, ahí se conocieron, en el año de 1950 en la ciudad de Pón. Y esa reflexión que desarrolla el carlo de este libro está orientada por la obra de Eric Lothacker por la de un lingüista, un lingüista tan muy oscuro, llamado Leo Weisgerder. Leo Weisgerder, este hombre, era un lingüista en el siglo de 1901, si no recuerdo, y murió en los años 85, si no recuerdo mal, un lingüista de moda, y este hombre, con una historia de bibliografía también muy complicada, por su circulación, por el nacionalsocialismo, y Leo Weisgerder, lo que trató de hacer es actualizar un argumento que había sido ya desarrollado por Wilhelm von Humboldt en el siglo XIX. Ese argumento es el exigir de que los lenguajes, los lenguajes, la lengua materna en la que uno se socializa, determina la visión del mundo que uno tiene. Ese es el rey de él, y que, digamos, nuestro lenguaje, o a partir de nuestro lenguaje, se va acuñando y se va organizando la experiencia del mundo. Es una idea central que viene del fútbol, algunos la retotan incluso hasta Herler, y hasta Jean-Baptiste Pico, y la retoma Weisgerder, y es una idea muy importante que va a producir en este primer texto importante del campo de Wappel. Sin embargo, las influencias más importantes en este texto vienen de Martin Heidegger, de Ernst Casiller, y de Ludwig de Dittwister, en el caso de sobre todo estos dos, Heidegger y Dittwister, y se va a generar un otro filósofo, un filósofo norteamericano llamado Charles Morris. No voy a centrar en Meisberg, porque es un lingüista, en el caso de Ernst Casiller, lo mencionó, contáticamente, Casiller escribió una obra importantísima en los años 20 que se llama Filosofía de las formas simbólicas. Por una casualidad muy extraña, esta obra de Filosofía de las formas simbólicas pues fue traducida muy rápidamente, no fue una cosa extraña, fue por el diciembre español, gracias a la labor de nuestros trabajos y de Eugenio y demás, que estos hombres tenían una gran admiración por toda la cultura alemana. Y ellos dos se arreglaron la traducción de las filosofías más simbólicas de las Casillas. Y la filosofía de las formas simbólicas está centrada dentro de una cosa entre símbolos. Y la idea de Casiller, que la desarrolla ahí con un gran traje grande, es la siguiente, que la relación que tenemos nosotros con el mundo está mediada por el orden de los símbolos. Y lo que trata de hacer es una transformación de la filosofía tantiana con ayuda de la noción de símbolo. Y lo que hay, dice él, es que la relación sujeto-objeto está mediada por el orden del símbolo. Esa idea, es una idea central en Casiller, no saben, es un precio importantísimo. Aquí en México lo hemos olvidado, pero que ahora, sobre todo, no hay aquí nadie de la biopología, no hay la biopología. Bueno, si les llama la atención, hay un autor ahora que es muy importante en el ámbito de la biopología de los estudios culturales, que es Vival Work, que fue un coleccionista muy intelectual alemán de Upwork, Urbo, y es una biblioteca de Upwork y en esa biblioteca es donde Casiller empezó a desarrollar nuestras ideas de las formas simbólicas y de hecho dicen que la filosofía de las formas simbólicas se conoce como la teoría de la biblioteca Barro, ¿no? Ingerente es una biblioteca Barro en el momento de la sección nacional socialismo, pero Barro registró a sus bibliotecas una biblioteca general, se fundaron desde Alemania hasta Inglaterra y ahí Inglaterra pues empezaron a popular y a congregar a una serie de estudiosos, entre ellos una mujer muy inteligente que se llama Francis Gates, que ha escrito mucho sobre Sheffield, sobre las luces, sobre los datos normales. En fin, bueno, me centro entonces en Heidegger, en Wittgenstein, en Morris. Wittgenstein, en el caso de, bueno, primera falla. ¿Cuál es el resultado aquí que me interesa a Vicko de Martin Heidegger? La idea que me interesa a Vicko de Martin Heidegger es el hecho de que el lenguaje es algo así como una condición de posibilidad del análisis de la conciencia. Es una tesis que está dirigida por parte de Heidegger directamente en contra de Goose. Si tú quieres analizar la conciencia y los estados de la conciencia, no puedes hacerlo si no pasas por el orden del lenguaje. Entonces, toda la conciencia tiene que pasar por el orden del lenguaje y, por tanto, perdón por haber vuestras cosas aquí en alemán, y, por tanto, el lenguaje tiene que ser considerado como una, lo dice, una trascendental de Goose, como una matitud trascendental, de tal modo que si, como que ya es la fenomenología, quieres analizar tú la conciencia, la intencionalidad, la manera en que la conciencia se relaciona por el mundo, no puedes sino hacerlo a través de la mediación del lenguaje. Y que el lenguaje a su vez no tiene que ser concebido como expresión de intenciones de significado de una conciencia, no es una conciencia la que tiene determinadas intenciones subjetivas que después va vinculando en el orden del lenguaje, ni tampoco puedes pensar tú al significado lingüístico como expresión de una especie de pura entidad llamada significado al modo de una especie como de idea platónica. Estas son ideas que Carlotl Aper cree ver en Fusser y que con ayuda de Heidegger se pueden empezar a criticar. El problema del lenguaje Heidegger es por lo demás que es muy complicado. El problema del lenguaje Heidegger aparece analizado como ustedes favoritan. Si no saben no repito el texto. Ese tiempo del lenguaje aparece y la idea es que nuestra comprensión del mundo se da siempre particular en el orden del discurso. Es una especie que aparece en Heidegger en ese tiempo. Está muy claro ahí y después Heidegger en los años 60 después de esto que se llama la guerra el giro en la filosofía de Heidegger aparece el lenguaje en varias obras en una de ellas en la famosa carta sobre humanismo que dirigió Heidegger a Leopoldfoy aparecen también las aclaraciones de Heidegger a la policía de Carlotl aparece también en ese texto que fue publicado con el título Unterbex sobre Sprache de camino hacia el agua todo eso está traducido ya al español si quieren ver ustedes puedo dar los datos y donde Heidegger llega a decir el lenguaje enamorado del ser viene enamorado también del hombre ¿no? el lenguaje enamorado del ser y entonces la idea es que nuestra experiencia en el mundo está constituida en el lenguaje hay un texto si les interesa tanto a los estudiantes de filosofía como a los de pedagogía o en general un libro que sigue esta idea de Heidegger que trata de no se puede hablar estamos aquí y yo para que quiero cerrar hay un libro que está traducido en español y que fue hecho por una filósofa mujer que tiene el español como lengua materna Cristina Lafont Cristina Lafont porque el libro es ustedes el doctorado ilusito con Habermas por Cristina Lafont el libro se llama en alemán Schraubenberg Schlesen y fue traducido por hay una traducción en Visor y en Alianza creo que uno se llama lenguaje de apertura del mundo y al otro no recuerdo cómo le pusieron pero son dos de muchas Cristina Lafont donde esta mujer de una manera muy interesante y muy clara además pues prosigue estas dos tradiciones del libro la idea del lenguaje en la filosofía de Magna la idea del lenguaje en la filosofía creo que se llama así sí creo que se le pusieron en español no pero es Lafont es el nombre y es el alianza y presionizo y empezó la parte de Medusa me parece que fue un libro de ese libro y esta mujer sigue aquí un poco estas dos vertientes de lenguaje y de filosofía y lenguaje desde el siglo XIX y en el siglo XX por un lado toda esta tradición que viene Humboldt Cassider por un lado la hermenéutica de Heidegger por otro lado y en la otra vertiente que no es la continental sino la cruzajona que es la filosofía de la típica la idea aquí es que como lo dice bien Hapel en el caso de Heidegger esto que se llama la hermenéutica de lo que Heidegger llama el Dasein se lo realiza siempre en el interior de una situación nosotros nos encontramos existiendo ya dicho con palabras más simples nos encontramos siempre existiendo ya en un mundo y es interpretado el marco del lenguaje somos como nos estamos interpretando al mundo interpretando constantemente a nosotros mismos y es una de las formas que define nuestro estar en el mundo nuestra existencia no podemos existir si estamos interpretando a los demás a nosotros al mundo a la situación en la que nos encontramos y esa interpretación es importante para Heidegger que su reina aquí se realiza siempre ya en el marco del lenguaje no existe una interpretación a lingüística o no lingüística sino un principio de interpretación lingüística y que por eso dice Apple aquí siguiendo a Heidegger el lenguaje de un granos muy importante el lenguaje de un granos científicos para entenderse así entre ellos el lenguaje teórico está ya siempre discreto e interpretado en un lenguaje pre-teórico pues los científicos tienen que interpretar ese lenguaje teórico en un lenguaje pre-teórico que está digamos ligado a la forma en que nosotros nos encontramos en el mundo y la función aquí del lenguaje es la lenguaje como una persona a través del lenguaje se nos va a abrir el mundo un lenguaje que está a la hora que dice la ley esto es para que se refiere a Heidegger por favor Valeria la siguiente hoja Wittgenstein en el caso de Wittgenstein todos ustedes los que estudian filosofía y si no estudian filosofía pues ya se los digo yo ahora es considerado uno de los grandes filósofos del siglo XX origen austríaco y durante toda una gran debate como en el caso de Marx el más joven el más maduro en el caso de Wittgenstein se suele hacer una distinción entre el primer Wittgenstein y el segundo Wittgenstein el primer Wittgenstein es un Wittgenstein que está sobre todo expresado en esa obra brillante publicada en 1921 llamada Tractatus Lóico-Filosóficus que sirvió como de base o de fundamentación teórica a la filosofía del círculo de Viena del positivismo lógico en donde Wittgenstein trata de de analizar la relación pues prácticamente de especular entre el lenguaje y el mundo en teoría hay una relación de correspondencia en el mundo tenemos los objetos en el mundo tenemos los nombres en el mundo tenemos los 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 hechos y en el lenguaje pues tenemos las llamadas proposiciones atómicas y en el mundo tenemos los los que son como encadenamientos los derechos y en el orden del lenguaje pues tenemos nosotros proposiciones que se forman a partir de proposiciones atómicas lenguaje primero Wittgenstein pero no es el Wittgenstein que interesa aquí a Carlton Apple lo que le interesa a Apple es el segundo Wittgenstein el segundo Wittgenstein que se expresa sobre todo en una obra que fue publicada póstumamente que se llama Las investigaciones filosóficas fue publicada en el año de 1953 póstumamente en 1951 y la obra fue publicada dos años después ¿cuál es la importancia de esta obra? la importancia de esta obra es que ahí Wittgenstein avanza en una concepción de lenguaje distinta a la de Tractatus Lógicos Filosóficos de acuerdo a esa concepción de lenguaje en el segundo Wittgenstein las palabras solo designan en el marco de su uso en la práxis cotidiana y vamos a encontrar tú algo así tienes aquí la palabra botella y tienes aquí el objeto al que esa palabra se refiere como si fuera esta relación entre las palabras y las cosas como si fuera una ¿cómo puedo decirlo yo? una designación entre dos entre palabras y cosas que obedece digamos a una relación que se podría decir prácticamente especular ¿no? de designación rígida sino que dice dice aquí ahora Wittgenstein las palabras las palabras se encuentran insertas en lo que llaman juegos de lenguaje y esos juegos de lenguaje dice en el interior de esos juegos de lenguaje podemos explicar designaciones o podemos explicar designación de estados de cosas la designación es un juego de lenguaje entre otros para otros juegos de lenguaje ¿no? Luis E. Tristán de manera muy clara las investigaciones filosóficas otro juego de lenguaje es por ejemplo el narrar otro juego de lenguaje por ejemplo es una divinanza otro juego de lenguaje por ejemplo son las bromas etcétera ¿no? entonces lo que dice E. Tristán es que las palabras solo significan y tienen un significado no en el interior de una relación vamos a decirlo así aislada del mundo de la práctica de las actividades con las cosas sino que las palabras tienen un significado solamente en el interior de un entramado de relaciones pues con el mundo y con otras actividades y con las actividades humanas a la que se denomina juegos de lenguaje E. Tristán si les interesa esa cita P.U. de designaciones filosóficas en el parágrafo 7 es una parte que además está dividida en dos partes la primera parte está numerada en parágrafos en el parágrafo 7 dice E. Tristán voy a denominar dice voy a llamar a la totalidad el lenguaje y las actividades con las cuales el lenguaje se ha interrazado la voy a denominar juego de lenguaje entonces el lenguaje solo significa y las palabras solo significan en el interior un complejo de actividades y a esa interrelación entre el lenguaje y las actividades solo en el interior del cual las palabras en el lenguaje tienen un significado la llaman Heidegger Berger en Wittgenstein un juego de lenguaje y lo que él dice es que el significado de las palabras se constituye en el uso práctico del lenguaje y justamente la palabra juego de lenguaje de lo que se refiere a lo que se refiere esta idea de que el significado solo se constituye en el uso práctico del lenguaje el tercer autor que es muy importante en este libro estamos en el primer libro Charles Morris Charles Morris publicó en el año de 1946 un texto que se llama Signos, Lenguaje y Comportamiento y Conducta y lo que él dice aquí Charles Morris es que tradicionalmente se ha entendido que la función designativa del lenguaje es la función central y que esa función designativa del lenguaje es como la principal que son las palabras para designar cosas y estados de cosas en el mundo hechos en el mundo y lo que dice Morris con este libro en ese texto es que la función designativa del lenguaje es en realidad una función secundaria porque el lenguaje nosotros lo usamos para designar cosas o hechos pues no recuérdense en el mundo sino que este hombre Morris el primer significado solo se puede lucidar mediante una amplia descripción de las diversas formas de comportamiento que los hombres hacen y que los hombres realizan a través de y con ayuda de los signos de tal manera que dice Morris se podría hablar de una relación de las palabras de las palabras de la siguiente manera y de lenguaje la relación de lenguaje la relación que tiene lenguaje con los objetos la relación que tienen las palabras con los objetos del mundo la relación que tienen las palabras con las personas que usan esas palabras para referirse a objetos en el mundo eventualmente y la relación que tienen las palabras con los símbolos con otros símbolos entonces este hombre habla de un triángulo Morris y en ese triángulo lo que él dice podemos hablar del signo y podemos establecer o podemos interrarnos con la relación que tienen un signo con otros signos podemos hablar de la relación que tienen los signos también pues no solo con otros signos sino con los objetos o las cosas que el signo designa y podemos hablar también de las relaciones que establecen que establecen los sujetos los sujetos entre sí a través de y con la ayuda de los signos es que me va siguiendo a esa relación que mantienen los signos con otros signos dice la llama la relación como lo dice ahí es la sintaxis es la relación sintáctica la relación que tiene un signo con otro signo la relación que tienen los signos con los objetos en el mundo a los que ellos eventualmente designan es lo que nosotros designamos con el nombre ahí según Morris de la semántica ¿no? si está claro y la relación que tienen o la relación que establecen los sujetos que entran los signos para relacionarse entre sí mismos y para referirse en esa relación los objetos en el mundo es la relación pragmática y lo que dice este hombre es que de estas tres relaciones de estas tres relaciones digamos si está claro de que es semántico de pragmático y de semántico sintáctico semántico y pragmático de esas relaciones lo más importante es esto y solo podemos comprender esta y esta desde la perspectiva desde la dimensión abierta por ejemplo la pragmática ¿no? en el libro pragmática no se asustan en estas palabras sobre todo los que no vienen de filosofía ¿verdad? porque los filósofos somos oscuros de artes artificiales en fin no, pero no de pragmática es la relación que establece la manera en que los hombres se relacionan entre sí mediante el uso de los hijos y lo fundamental es la relación social entre seres humanos y lo que plantea aquí este Morse entonces es que esta relación pragmática de signos es la central no, ya me ayudas con la tercera con la tercera con la tercera bueno con estas tres ideas o con esas ideas que mencionaba aquí estamos con el primer texto filo 163 que tengo que apurar porque no voy a hablar de los otros por esta idea Apple es una cosa muy interesante ¿no? de cómo proceder por el estudio de la filosofía si tú vas como hay un texto muy bonito de Nietzsche que no sé si no lo ha venido orleando la segunda de las consideraciones investigativas ¿no? es ese como se llama de la utilidad y desventaja de la utilidad y desventaja de los estudios de la historia para la vida ¿no? y lo que te dice Nietzsche hay aquí alguien que se ha historiado ¿no? bueno y lo que dice Nietzsche es una cosa muy importante ¿no? de cómo tú te acercas al pasado y al pasado pues no solo al pasado acontecido en términos sociales en términos individuales etcétera sino también a la historia de la disciplina ¿no? y a lo que Nietzsche le preocupa en ese texto es que tú te acerques al pasado con una mirada interpidual y con esa pasó una reconstrucción histórica puntual del pasado pero del pasado pues lo estés congelando ¿no? y no lo conectes con preocupaciones y con expectativas y con necesidades que emanan del presente ¿no? entonces es una visión del pasado historiador de Antiguaño ¿no? en realidad Nietzsche en este texto se dirige en contra del historiador y lo que él dice ¿no? los reyes estudiamos al pasado en la medida en que podamos nosotros integrar al pasado en el presente ¿no? y eso no creo que se aprende en este texto ¿no? porque va a estudiar a la tradición de los representantes latinos e italianos desde 18 hasta Castiglione pero no con un ánimo de historiador en el sentido de eso que significa Nietzsche ¿no? sino que los interroga a ellos desde una perspectiva sobre la medida del presente que se mueve el lenguaje y la manera en que se puede interpretar la reflexión que ellos hicieron del lenguaje desde la reflexión esta que está animada por preocupaciones que vienen del presente de Heidegger de Wittgenstein de Morris y de Casillas y lo que llega a la conclusión a la que llega aquí es que el lenguaje está considerado como como una institución de instituciones ¿no? y si tenemos una institución ¿qué es? una institución pues es algo así como un conjunto de reglas de normas y de procedimientos los objetivos sino sociales que nos permiten coordinar y nos permiten comprender y nos permiten regular las interacciones sociales y es una de las cosas que permite el lenguaje no permite ser el lenguaje no hay otras cosas el derecho pero no permite los objetivos no se pueden transmitir desde diferentes maneras el juego puede ser una institución el derecho puede ser una institución etcétera pero hay una institución que es como la institución de instituciones y la llaman en algún momento una meta institución ¿por qué? porque en el lenguaje tú te puedes es una institución con ayuda de la cual tú te puedes volver reflexivamente sobre otras instituciones a través del lenguaje y desde el lenguaje puedes reflexionar sobre el derecho puedes reflexionar sobre el juego puedes reflexionar sobre el moral puedes reflexionar sobre todas las otras instituciones entonces él dice el lenguaje es una institución de instituciones una meta institución solamente en el interior de la cual el hombre puede mantener una relación duradera con cinco hijos y con dos semejantes más allá de su subjetividad el lenguaje implica como meta institución una trascendencia constante de la subjetividad una superación constante del horizonte subjetivo en el que se encuentran los individuos y un horizonte en el cual los individuos pueden reflexionar sobre el cínico sobre el mundo sobre los demás y sobre las otras instituciones es una por eso dice él es una meta institución de lenguaje que se alimenta del diálogo relacionado entre los hombres bajo la posibilidad y que brinda la posibilidad de una mediación dialógica del resto de las instituciones sociales esto lo dice Carlos Coapel en lo va a decir más adelante refiriéndose a ese texto de 1863 quien fue el primero o uno de los primeros en haber visto esto según el libro de 1863 el primero en haber visto esto según él es el Batista Pico el Batista Pico es el como lo dice él es quien hace o quien ofrece la metafísica oculta o si se quiere realiza la filosofía la filosofía oculta del humanismo lingüístico román italiano ideas que habían sido ya desarrolladas y expresadas en tratados en poesía en el teatro etc por toda la tradición italiana de Diceroni y de Amas de Castiglioni pasando por Nantes etc encuentras articulaciones en la reflexión filosófica hasta John Batista Pico John Batista Pico es central en todo este primer en este primer libro de 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 y de otras cosas dice es el quien suministra la metafísica oculta de la humanismo lingüístico romano italiano y no hay propiedad no hay propiedad que Pico fue uno de los primeros en haberse puesto al programa al programa marxiano de fundamentación de la filosofía y esa línea de Pico lo recuerda aquí muy bien de Carlos es la que se prolonga en la dirección de Hammond y Harder ya en el siglo XVIII en Alemania en el sentido en que después le va a interesar a este hombre ¿qué es lo que es importante en Pico? el Pico es muy importante en el análisis de la geología y de la etimología ¿por qué es importante la etimología? es importante la etimología porque la idea de Pico él se refiere sobre todo a esta obra de Pico que es de la sapiencia antigua de los italianos y de la lengua latina cuyo origen se trata de ilusinar aquí es una obra publicada en África en 1710 lo que le interesa a Pico aquí es de etimología ¿por qué es etimología? porque lo que Pico trata de ver fíjense es interesante ¿no? articular la historia de las cosas y la historia de las palabras con la idea de que si tú quieres esclarecer la historia de las cosas hay que ir a la historia de las palabras o la etimología y a la iglesia si quieres esclarecer tú el desarrollo de un lenguaje tienes que ir a la historia de las cosas entonces van van como juntas ¿no? la historia de las cosas y la historia de las palabras ¿no? la historia de las cosas y la etimología ¿no? cómo se han usado las palabras y cómo han cambiado y cómo han surgido las palabras que usamos para referirnos a determinadas cosas pero no puedes conocer la historia de las cosas si no es a través de la historia de las palabras que hemos empleado y del desarrollo histórico de las palabras que hemos empleado de ahí el problema de la filología y de la etimología para referirnos a esas cosas ahora esto es la noticia y sin embargo ya en la introducción a la versión publicada de esta tesis que es la tesis de la orientación que es la obra de 1963 Carlos Coapel empieza a dejar entrever una tentativa de ver si no se puede ofrecer una reconstrucción de una análisis filosófico del lenguaje a partir de una perspectiva abierta de una perspectiva trascendental de una filosofía trascendental ver el lenguaje cuando alguien habla de trascendental nos asuste en términos filosóficos y la gente uno piensa en Kant y si hablas de trascendental y de habla de Kant pues empiezas a hablar inmediatamente surge la idea condiciones de posibilidad condiciones de posibilidad de experiencia condiciones de posibilidad del lenguaje condiciones de posibilidad de la argumentación etc. y lo que le empieza a empezar a Apple que en la que es como que usted ha estado en la introducción a la publicación de esta obra en su disertación su utiliza la dictación lo que le empieza a interesar es ver si se podría hacer o se podría intentar una reconstrucción de la filosofía trascendental por la ayuda del lenguaje entonces el pensador que aquí va a ser muy importante para él ya no es el Tato Biden sino va a ser dos pensadores uno Charles Sanders Peirce a quien ya me referí y el otro es Immanuel Kant y ver si la condición de posibilidad de la experiencia está ligada en algún sentido a condiciones de posibilidad que están articuladas en el orden del lenguaje y de la argumentación vale bien vamos ahora a la siguiente y es así que llegamos al texto publicado en 1973 en dos volúmenes que es el segundo texto a lo que yo me quiero referir ese texto como ya les había comentado ya los había comentado yo es una recopilación de artículos o sea esa recopilación de artículos van el primero es de 1255 y el último es de 1272 y fue motivada esta publicación porque este hombre solo un punto le decía a Armas incluido oye pues hemos aprendido mucho de ti hay cosas muy interesantes que escribes porque lo tienes en un libro y surgió la transformación de la filosofía en dos volúmenes en este libro hay dos textos que para nosotros son de importancia en el marco de esta discusión el primer texto es el texto que aparece en la introducción la introducción a la transformación de la filosofía que aparece en el volumen 1 y es un texto escrito de 1972 ¿cuáles son las ideas que están creciendo aquí Carlos Tomapel? y que permiten o que van en una dirección en una transformación de la filosofía trascendental kantiana con la ayuda de Peirce con la ayuda del paradigma del lenguaje o con la ayuda del paradigma que lo llaman aquí de una semiótica trascendental cuando hablamos de semiótica todo el mundo entiende ¿no? nos referimos a una ciencia que se interroga por los signos por la relación de los signos tanto con el mundo como con los signos con otros signos o de los signos por los seres humanos y lo que le interesa una de las ideas que es muy importante para Carlos Tomapel es la idea de cómo considera Carlos Tomapel la comunidad científica y Peirce empieza a hablar de la community community de investigadores y él piensa que la comunidad de investigadores está atravesada por una idea que en realidad está presente según Charles Tomapel el doctor investigador es dar un consenso que en el momento en que una comunidad de investigadores está tratando de explorar un problema o tratando de llevar una teoría etcétera hay en el fondo el presupuesto de cada uno de esos investigadores que sabe pues tú vamos a ver cómo lo va matizando y cómo lo va diferenciando hay la idea de un consenso de una búsqueda de un consenso y lo que él dice Carlos Tomapel es esa idea de Charles Tomapel de que llegar a la comunidad científica a la idea de un consenso de un consenso ideal es algo que le puede ayudar a ofrecer el tema del título del libro una transformación de la filosofía de los grandes pensadores o sea una transformación de la filosofía siguiendo el paradigma del lenguaje ofrecido por entre otros por Charles Tomapel ¿Qué es lo que tenemos? Bueno en Burst tenemos entonces varias ideas una de las ideas es que para Burst no se le trata digamos de colocar en el centro algo que es como la idea de un sujeto que se empieza a formar representaciones acerca de un mundo de objetos un sujeto individual sino que en lugar del sujeto y en lugar de esta relación que aquí Burst y Apple lo que tenemos es una comunidad una comunidad intrasubjetiva en este caso una comunidad de investigadores una comunidad de científicos y que esa comunidad de científicos reemplaza al sujeto individual en lugar en segundo lugar lo que dice este hombre Burst y siguiendo con él y siguiendo a él es que en esa comunidad de investigadores cada uno de esos investigadores de esa comunidad está constantemente rebasando su perspectiva individual y su objetiva está haciendo abstracción de sus necesidades e intereses privados personales individuales y tratando de pensar en términos de un consenso al cual se tendría que llegar en el interior de esa comunidad un consenso en el cual se trasciende la perspectiva privada individual numerosidad limitada de cada uno de esos investigadores y entonces lo que dice Charles and the Spurs aquí es que lo importante es que inclusive en una comunidad de investigadores está pensando en las ciencias naturales aunque no son las ciencias naturales para poder establecer no sólo digamos lo que son los delitos en una teoría sino para poder establecer lo que es un hecho esto no se puede establecer sino es al margen de un lenguaje y de un consenso sobre aquello que la comunidad de investigadores respectiva considera que es un hecho ¿sí me explico? y lo que dice en la quinta es que hay algo así como una fijación y la subjetiva primero tenemos que establecer lo que es un hecho y eso no no soy yo ni es Valeria ni es uno de ustedes sino que se establece en el interior de una relación que tiene ese investigador individual con el resto de los otros investigadores que forman parte de esa comunidad y que lo que dice por tanto hay una hay una gran discusión esas son cosas fíjate a la generación de Jorge no nos ha tocado pero para venía había hay cosas aquí Jorge en la licenciatura de filosofía de las ciencias sociales ¿o bien? bueno en la filosofía de las ciencias sociales hay una gran discusión en el siglo XIX en la polémica de Keren-Fershain ¿no? la polémica de Keren-Fershain se quiere en el más sin que explicar Fershain reclame aquí está si se aclame es que se aclame es que se aclame y es que se aclame Fershain comprender o comprensión entonces no es usted una de esas gran polémicas que hubo al ojado del siglo XIX tanto Pedro del alcantismo de Böckler en Wintelmann como del lado del historicismo del mismo Dillthra la gran polémica es entre cuál es la diferencia entre las ciencias cuando Dillthra la llama las Geistes de la Ciencias del Espíritu y las Naturwissenschaften las Ciencias de la Naturaleza ¿no? desde la tradición kantiana les llaman Cultura Wissenschaften las Ciencias de la Cultura las dos Naturwissenschaften ¿qué diferencia hay? hoy diríamos entre Ciencias Humanas y Ciencias Sociales y Ciencias Naturales si es que aceptamos esa distinción ¿no? que puede ser un problema en fin por muchas razones que no voy a meter aquí y se pensaba que la distinción era se decía que las Ciencias Naturales explicaban en alemán y que las Ciencias las Ciencias las Geistes de la Ciencias comprendían ¿verstehen? ¿qué es explicar? bueno es un esquema nomológico deductivo en el sentido de Jemper ¿no? tiene su conjunto de leyes generales de las Ciencias de la Ciencias esenciales y esa es la conclusión ¿y qué es comprender? bueno comprender se puede entender de muchas maneras ¿no? comprender como ya que empezaba en el siglo XIX que es una especie de vínculo empático que tú tenías con la época o con el individuo o con la obra que querías comprender que empieza hacia el final de su vida empezó a entender la comprensión en el sentido de una interpretación comprender si interpretar y la interpretación se puede en el momento de lenguaje etcétera y lo que dice aquí Anoto Appel es muy interesante con respecto a esa polémica y cómo interviene Burst o Appel con el libro de Burst en esa polémica es que en realidad toda explicación de fenómenos de las Ciencias Naturales supone siempre que se tiene que haber comprendido lo que es un fenómeno y que esa toda explicación supone una comprensión y que esa comprensión no puede sino centralizar en normas de lenguaje que es la tesis de Burst y que esa comprensión supone un acuerdo intersubjetivo en el interior de la comunidad de investigadores que se tienen primero que haber trazado un consenso sobre qué significa comprender ese hecho en cuestión y por qué ese hecho es un hecho relevante podemos ya decir que la gente por favor y entonces lo que señala este hombre aquí Burst es que hay una dimensión intersubjetiva en el interior de la comunidad de investigadores que es la que nos permite explicar las condiciones o la posible validez de toda la ciencia empírica y entonces antes que la relación de las palabras o los conceptos y las teorías con el mundo lo que tenemos que ver es cómo se constituye o cuál es la precomprensión lingüística del mundo que nos permite a nosotros considerar tal teoría como relevante y tal hecho como un hecho relevante y considerar tal hecho como un hecho y todo esto se da en el horizonte dice Carloto Appel de una comprensión de carácter lingüística que está orientada hacia el acuerdo en el interior de una determinada comunidad de investigadores dice así Carloto Appel en la colaboración de la filosofía que se trata de considerar entonces el acuerdo entre los sujetos que forman la comunidad de investigadores como condición de posibilidad para interpretar la realidad o algo de la realidad como ese algo y sin ese acuerdo en el interior de lenguaje entre los miembros de la comunidad de investigadores no podemos considerar algo como algo ¿sí? estamos a nosotros de esto aquí el punto central entonces dice Perth y Appel es tomar el conocimiento en tanto que funcione ya bajo el orden de los siglos o el orden del lenguaje una relación ya no diálica sujeto-objeto sino una relación teriánica sujeto-signo o lenguaje y objeto y que la relación sujeto-objeto está mediada por el orden de los siglos es un poco la idea es una relación diálica sujeto-objeto y una relación teriánica pues vamos a la siguiente por favor y esto en tanto que permite a Carlos como Appel por ayuda de Charles de Sanders Peirce vincular o desarrollar una crítica al poscriptivo clásico en el sentido de que como decía yo el conocimiento no se da en el marco de una relación diálica sujeto-objeto o una relación diálica de teorías por un lado de hechos como lo plantea la semana y el reconocimiento lógico sino que esta relación entre teorías y hechos o esta relación entre objeto y objeto está mediada por esto que sería el acuerdo y una comprensión lingüística de aquello en lo que consisten los hechos o aquello en lo que consisten los objetos Appel dice ahí citando aquí de la edición alemana me atrevo a defender todo esto que he dicho esta propuesta que acabo de expresar como una transformación de la filosofía trascendental el libro se llama así transformación de la filosofía aunque Kant dice en su percepción de la filosofía trascendental haya dejado de lado que efecto que se dice no, desconsiderado haya dejado de lado tanto las condiciones lingüísticas de su discurso teórico como las condiciones lingüísticas de posibilidad de una constitución transubjetivamente válida en el sentido de los objetos que se han toqueado aquí la vieja crítica acá que viene desde Hammond la crítica de Juan Pura tendría que haber iniciado y se tendría que haber desarrollado y tomado como punto de partida como una crítica de lenguaje porque los conceptos y la constitución de los objetos de la experiencia se dan el orden de lenguaje Hammond Herder versus Kant que es un poco la crítica que se está reformando aquí sí es una transformación de la filosofía kantiana y es una transformación de la filosofía kantiana lo que tiene que hacer y el eje para analizarla es tomar el lenguaje en el sentido del tratado Peirce un tema que le fue ajeno a Kant pero en dirección del cual se podría transformar la filosofía kantiana Hammond entonces es una transformación semiótica y normativa de la problemática kantiana del sujeto trascendental y esta crítica le permite a él dice superar el sonicismo entrótico que ha caracterizado una parte de la filosofía moderna desde Ocam y del Car hasta Rosa y la de la Rosa y pasamos a la siguiente esto es importante eso es importante el segundo punto que yo tengo aquí porque ya me tengo que ir a curar no que no por ejemplo voy a invitar aquí me voy a decir con toda razón oye les invitamos a hablar de ética y pues no como dicen como decía mi abuelita despacito y nos aparecemos ¿verdad? bueno eso es muy importante y que había que interrogar a a a a la idea de la comunidad de interpretación en el sentido que hemos visto en este punto que fue desarrollada por Charles Sanders Peirce y por Charles y por Charles y me recomiendo si les interesa la filosofía de Charles Sanders Peirce y la filosofía del pragmatismo americano hay un libro que le dedicamos ahí en la UAM de un autor llamado Richard Bernstein que hace poco le dimos a la UAM un doctorado no con lo distrausa a Richard Bernstein y el libro se lo recomiendo fue editado por Ángel Peirce se llama El giro pragmático ella habló de toda esta tradición de la filosofía norteamericana del pragmático norteamericano el giro pragmático tanto posible yo se la recomiendo bueno y lo que dice que Carlos Peirce es que esa idea de la comunidad de interpretación hacia la comunidad de investigadores del concentro etc traigo como fue desarrollada por Peirce y por este otro pragmatista americano George Charles Peirce tiene en realidad si uno la persigue hacia atrás tiene dos fuentes una fuente es una fuente griega esa fuente griega que permite a la edad socrática del diálogo como expresión concreta de logos la idea de que como dicen la razón se nos articula como una razón común en el orden del lenguaje de logos bueno logos es una palabra que como ustedes saben es una palabra griega que tiene una publicidad impresionante es razón es al mismo tiempo lenguaje puede ser neguaje y puede ser muchas otras cosas pero por un lado la fuente griega la idea del diálogo como una expresión concreta la razón no existe sino en el orden y en el espacio del diálogo y es una idea griega que es la que está presente en esta noción de comunidad de investigadores y de consenso que hemos hablado de eso es la idea griega y la segunda la segunda vertiente de donde promueve es una idea cristiana muy interesante es un ejemplo de dónde viene es la idea de la comunidad de la gemente como una comunidad en alemán la palabra esas dos palabras gemente gemenscha significan pues margen de lo mismo y se debe ser de la misma manera solo que gemente tiene un sentido tanto de limitación territorial donde está la gemente por ejemplo topilejo otras marías etc no no digo en serio es que la gemente pero también tiene una connotación religiosa la gemente es la comunidad de los cielos que informa a la iglesia hablar de seguir el término de eclesia el término de asamblea kirche donde viene la palabra alemana para iglesia etc la otra idea es una es una idea cristiana y es una idea cristiana de la comunidad como gemente como comunidad de los cielos de la mancha de aquellos que han sido llamados a la unión con Dios una comunidad que remite a motivos o que está expresada y que se articula también como motivos a los filianos de una chica de que se pueda casar de una ciudad de Dios que se pueda casar de una ciudad eso es muy interesante y habrá que seguir en algún momento de la autocrinación al fin de ser de la comunidad tanto la fuente vieja como la fuente cristiana la fuente que no consideren aquí en la que no me voy a meter que es muy complicada que es la fuente judía la fuente específicamente judía y si no hay que ver aquí la obra de Palto de Peña de Frank Rosenstein la estrella de la redención etc y Dios no lo hacía aquí yo estoy seguro de que estaría de acuerdo y la idea entonces al final nos dice aquí el artículo la tematización del lenguaje como un dejo aquí esta palabra un interguerra un interguerra la traducen al español y creo que voy a un es y no es una buena traducción el lenguaje como una peor un interguerra lo que nos dice una peor irrebasable que permite la superación del edificio nozoológico y del solucidio metódico la palabra irrebasable un interguerra quiere decir esto imagínense ustedes perdón no soy yo ¿verdad? no imagínense ustedes dos carros aquí en la carretera porque si se dice aquí es que el lenguaje tiene esa característica de que es un interguerra y esa palabra un interguerra en alemán la traduce en la cortina digo no lo estoy criticando es que no se lo cumple la traduce en la cortina como irrebasable quiere decir que está en el lenguaje y que tú no lo puedes rebasar no se tiene una idea sino que siempre va a estar ahí pero un interguerra en realidad es una cosa que no quiere decir que no lo puedes rebasar porque rebasar quiere decir que aquí está el lenguaje y que tú no lo puedes rebasar no lo puedes ir adelante no un interguerra en realidad es que tú no puedes ir atrás de él un interguerra es que no te puede rebotar por detrás el lenguaje y que en el interior del lenguaje es donde adquiere su experiencia desde el mundo la relación aproximada la relación contigo mismo es una fuerza sobre los hechos etc es un interguerra entonces no que no puede ir por delante sino que no puede ir por detrás si me explico un interguerra vamos por favor Valeria a la siguiente ahora si no van a despedir ustedes a jitomatazos o anaranjados que no se han podrido si nos van a echar no porque van a decir oye ¿qué tiene que ver todo esto con la ética? para allá vamos el segundo texto estamos recuerden que en la en la en la de la obra de los obras de Ángel decía que la primera de la que ya hablamos la idea del lenguaje la tradición del humanismo de Dante hasta Vico y la segunda era esta de transformación de la filosofía en transformación de la filosofía hay dos textos el primero es de la introducción al que ya me he referido y el segundo texto de transformación de la filosofía de la filosofía de la filosofía es un texto que lleva como título el a priori de la comunidad de comunicación y los fundamentos de la ética sobre el problema o el todo no el problema de una fundamentación nacional de la ética en la época de la ciencia ese texto fue tiene una primera versión en el año de 1967 y Apple lo realizó y lo publicó en 1972 y aparece en el segundo volumen de transformación de la filosofía aquí sí para que los que se sientan decepcionados tiene un título de la conferencia y yo les estoy hablando de otra cosa no aquí este hombre canto Apple se empieza a reflexionar sobre la relación que tiene todo esto que hemos dicho con el problema de la ética ¿cuál es el problema que les preocupa en este artículo? repito este artículo si no recuerdo mal es el artículo que cierra la transformación de la filosofía que cierra el volumen 2 de transformación de la filosofía el que se traje es el otro ¿no? el que se traje es el otro de la idea del lenguaje de la tradición de Dante a Vico pero no está ahora este es segurísimo ese libro que cierra este es el artículo que cierra el segundo volumen de transformación de la filosofía y lo que le preocupa a este hombre es ¿qué hacemos con todo esto que hemos dicho? para pensar el problema de la ética entonces él dice bueno el problema es que tenemos que pensar en la relación de ciencia y ética en la ciencia por un lado de la ética por el otro en una época como la nuestra como la época de los años 72 como dicen ahora las cosas son mucho peores y más complejas en una época que está marcada por las consecuencias tecnológicas de la ciencia consecuencias tecnológicas la ciencia se ha generado muchísimo y pues gracias a la ciencia tenemos muchas cosas sobre todo en el ámbito de la medicina pero acá tenemos otras cosas tenemos la guerra toda la tecnología que nos da tenemos la destrucción del medio ambiente etcétera y lo que le preocupa a este hombre es la idea que es una cuestión muy europea muy alemana pero cada vez más mundial por las cosas que vamos a ver el problema pues de que el desarrollo de la ciencia y la tecnología sobre todo pensando en la tecnología militar etcétera que han alcanzado un grado tal que ponen en peligro la propia supervivencia de la humanidad del género humano bueno dentro de nosotros en el estudio ideológico experimentas un rato ahí en las redes sociales y van a ver se van a llevar una impresión horrenda si van siguiendo esto ¿no? el problema del ambiente la pobreza en fin y aquí este hombre dice sobre todo tenemos que plantearnos el problema de la ética de cara a lo siguiente ¿no? a la repercusión que tienen las acciones de los seres humanos en tres ámbitos por un lado podemos hablar de un microámbito ¿cuál es el microámbito? es el de mi propia familia ¿no? es el de mi propio vecindario acá está el de mi colonia ¿no? si quisieramos hablar aquí en México en donde son tantas y tantos problemas ¿no? este que si la basura es la violencia etcétera hay hay lo que él llama un meso de raíz el meso de raíz lo tenemos aquí como un meso de ámbitos intermedios ¿no? cosas que los cocinas y el Estado nacido ¿no? a los mexicanos y hay ámbitos que son macroámbitos que ya no son verificados de mi colonia sino que es el destino de toda la humanidad y entonces alguien podría decir oye es que parece que está pensando como si en cada uno de estos ámbitos se empezara a plantear una serie de problemas y de desafíos en un ámbito de la ética y podrías hablar aquí en el caso del microámbito ¿no? podrías hablar como una microética ¿no? o podrías hablar perdón por estar metiendo el ruido aquí ¿no? podrías hablar de una microética o una micro política ¿no? con una ética que está pensada por el ámbito de la familia por el ámbito de la sociedad o una política que está pensada por el ámbito de la familia que es un legítimo por supuesto no te lo puedes generar eso puedes hablar de un ámbito intermedio y puedes hablar así como hablas de un meso ámbito puedes hablar en el natural meso meso es el prefijo griego que se tiene que entender ¿no? un ámbito intermedio que está entre el micro y el macro ¿no? como intermedio o meso ámbito y puedes hablar de una mesoética y de una meso política ¿cuál será la mesoética? esto no lo dice a todos el meso ámbito ¿cuál será la mesoética o una meso política? ¿qué sería esa mesoética o una meso política? una ética o una política que se te hubiera pensado ya no hay nivel micro ¿no? de familia de ciudad ciudad ¿cuál se va a llamar? ¿cómo se va a llamar? de alcaldía ¿verdad? aquí en la ciudad de México alcaldía, etcétera sino que fuera de un estado en fin y el meso ámbito es el del estado nacional y podrías hablar de un otro ámbito en donde pues correlativamente pues podrías hablar de una macroética o de una macro política que no se interroga solo por las cosas a nivel micro o a nivel meso o sea, a nivel macro que tiene que ver el estado de la humanidad ¿y por qué? esto es importante porque lo que dice él es que efectivamente la supervivencia humana experiencia supera la guerra el desarrollo tecnológico científico no solo de la guerra ¿no? sino problemas con la contaminación hambre etcétera plantean problemas que no solo nos atreven a nivel de la familia o de vecindad no solo nos atreven a nivel de estado sino que son políticos en ustedes ¿no? ahora este estudio es que va a morir finales del 67 y lo cumplió en el 72 ahora hay grandes discusiones perdón por todos estos temas tan atribles ¿no? pero si se habla por ejemplo de las drogas con un abandono de narcotráfico con un contrabando de armas guerras de conflictos regionales etcétera el problema del hambre estos no son problemas que se puedan retroceder en la patráfica no es uno de nivel mínimo que voy a hacer las cifras de la América no es bien internacional son problemas por lo menos de nivel regional que implican o comportan un máximo central de varios países en fin pero hay problemas como este la violencia etcétera que son de macroámbitos y que requieren una respuesta que vaya más allá de una ética voy a decirlo así o de carter común sino que son problemas que ya nos complican a todos porque está en juego el destino pues ya no solo de tu familia ni de tu vecindario ni de tu comunidad sino que está en juego el destino de la humanidad y lo que dice este hombre es que la ética se tiene que centrar la ética en la época de la ciencia tiene que dar una respuesta es importante es importante no podemos dejar de lado pero se tiene que centrar sobre todo en este en el macroámbito es una macroética vamos a la siguiente por favor entonces de lo que se trata para Carlos Covapel dice él es tratar de fundamentar nuevas éticas a partir de un principio en el último y esa fundamentación de nuevas éticas tiene que ser una fundamentación no tanto de una microética ni de una mesoética sino de una macroética como la llama él aquí que en el momento en que él escribe esto Carlos Covapel considera que en ese momento ahorita seguramente en el programa sería otro dice que hay en ese momento cuatro propuestas ninguna de las cuales se disface a él para tratar el problema de la fundamentación de la ética que tiene que ser una macroética si me van siguiendo ahí atrás con la macroética siempre tengo la idea de que las personas que están atrás no me escuchan bien pero sí me escuchan ¿verdad? y me ven bueno primeramente a ver es decir en el momento que estoy escribiendo esto lo que quiero es una fundamentación de una macroética y en el momento de 67 y 72 incluso escribiendo esto hay cuatro grandes propuestas en el escenario filosófico que tienen la pretensión de ofrecer una fundamentación de la macroética esas cuatro propuestas que voy a nombrar a continuación son las que apena la lista y ninguna de ellas les satisface él dice no hay que ir por otro lado y vamos a ver cuáles son las que él se propone las que las personas en aquel momento dominan la primera de ellas la metaética ¿qué es la metaética? bueno la metaética como ustedes saben es una propuesta que se desarrolló sobre todo en el ámbito y está vinculada no solamente pero de una manera muy importante a una obra publicada de Richard Richard M. Hart Richard M. Hart que se llama The Language of Mores esta obra fue publicada en los años en 1852 en The Language of Mores el lenguaje de la moral creo que la traducción está traducida más por la UNAW creo que por el instituto el lenguaje de la moral es que se trata en el ámbito de la mecánica el ámbito de la mecánica es muy en la línea de la filosofía en la ética y de la filosofía en el lenguaje de Jorge Luzajón una descripción a veces del lenguaje moral ¿no? que son que son que es una proposición prescriptiva en donde aparece por ejemplo tú debes hacer esto ¿no? en donde aparece el nuevo deber y cuál es qué tipo de gramática hay de las proposiciones prescriptivas que las diferencian las proposiciones descriptivas ¿no? y vamos a analizar los enunciados céticos qué relación tienen los enunciados céticos con los enunciados prescriptivos cómo se diferencian los descriptivos cuáles son sus reglas de conexión etcétera las reglas lógicas del discurso ético y los conceptos que nosotros empleamos para referirnos al menor de la mujer ¿no? es un poco la idea de Hart y lo que él dice aquí es que para esta metaética sobre todo no se puede decir que fue de aquí el problema que se plantea como un problema central es el problema estalt el problema el problema ser de ver ¿qué es el problema ser de ver? hay una es un problema que se permite a Hume a Dirigio en el tratado de la actualidad humana uno que se permite en 1731 lo que dice Hume es que yo los coloco ahí Hume hace una crítica a lo que él llama una falacia que él encuentra en todos los tratados de ética esa falacia es tratar de deducir proposiciones denunciadas los prescriptivos a partir de enunciados destructivos a partir de proposiciones donde aparece enunciados donde aparece la expresión ser por ejemplo esto es azul no puedes deducir expresiones donde aparezcan y listo eso es una falacia donde dice Hume en esta palabra dice no puede evitar añadir estos razonamientos dice Hume una observación que quizás puede tener una importancia en cada sistema de moralidad que observaba hasta ahora encuentro siempre que el autor posee algunas veces la forma ordinaria de razonamiento y establece la existencia de Dios o las observaciones sobre los asuntos humanos cuando de repente es sorprendido porque ves las solas populaciones de proposiciones es o no es me encuentro con proposiciones con proposiciones ninguna de las cuales es conectada con un debe o no debe este cambio es imperceptible pero es un embargo de consecuencias últimas porque como es debe o no debe expresa alguna palabra en su afirmación o sea las proposiciones donde aparecen debe o no debe tiene una gramática totalmente distinta a las proposiciones donde aparece es o no es y lo que encuentro aquí es que de estos se adivinan estos y eso no puede hacer lo que dijimos aquí pero cuando nosotros no toman comúnmente esa precaución de un entorno de los directores estoy persuadido que esta feña tensión sobreviga todos los temas vulnerables de la humanidad todos se han pasado se han pasado los temas de la humanidad de la humanidad en su momento y yo brincando del ser al deber ser esto no se puede hacer eso es lo que se llama el problema el ser deber el out is out trouble y este problema es un problema centrado para la meta ética como poder evitar el paso del ser al deber y para la meta ética buena parte de las filosofías morales del corte continental cosas que están pasando de ser cosas que no se pueden hacer porque caeríamos en esta palaza que ya aquí no se tiene bueno esa es la primera consideración la primera la siguiente la segunda es el menos es el marxismo el marxismo es una cuestión muy interesante no hay mucha no hay mucha de la biografía de Stefan Müller que es uno de Walter que fue publicada en la historia de los y esto lo digo porque Carlos Mappers empezó a acerca del marxismo recién en los años en los años 60 y lo que había en el marxismo según él es una y siempre una distancia crítica muy interesante la situación de los marxismos y en el problema del marxismo dice él que este a ver que lo voy a decir a ver que lo voy a decir de la manera más o menos claro que el marxismo realiza la mediación entre materia y praxis realiza la mediación entre la intervención activa de los sujetos como individuos o como clases en la historia y las leyes objetivas de la historia los mezcla a tal grado en una visión ideológica de la historia ¿no? y lo que él dice que cuando uno trata de encontrar una ética dentro del marxismo esto puede ser indiscutible no se ve cuando uno trata de encontrar una perspectiva ética dentro del marxismo es muy complicado porque hay una filosofía de la historia y hay una ideología y hay una integración en un proceso histórico digamos como podría decir un proceso histórico donde están unidos en forma indisoluble el ser de las leyes subjetivas de la economía en fin con la dimensión subjetiva de la intervención humana sea individual o sea colectiva como clase o como individuo y parece que esas en algún momento se van a encontrar ¿no? hay este libro famoso de un marxista un brillante marxista Henry Grossman la ley de la acumulación y el derrumbe el sistema capitalista ¿no? en donde prácticamente hay un análisis es de que la acción política de la clase obrera que se orienta o que tiende hacia la destrucción del capitalismo y la propia dinámica del capitalismo que se está destruyendo así no se va a encontrar en algún punto ¿no? y ese punto en algún sentido es lo que dice Karatovater aquí en algún sentido está ofrecer una garantía ¿no? en donde el centro y el de la clase que se están articulando se están enlazando cosas que para él se le hace muy muy complicadas la tercera idea es el existencialismo es una cosa muy curiosa porque el existencialismo no se le entiende aquí un dato a Heidegger y a Sart sobre todo a Sartre si lo menciona pero también sobre todo a Kierkegaard y sorprendentemente a Bittgenstein al primer Bittgenstein no al segundo ¿no? y lo que dice aquí es que en el caso del existencialismo lo que tenemos de fundamentación de la ética no nos va a alcanzar con una macroética porque la ética existencialista se define y se fundamenta a partir del individuo singular ¿no? de Leinzenberg en una situación límite en la que tiene que tomar Abraham por ejemplo es el ejemplo que se le ocurre si no suele Kierkegaard Abraham en el momento que tiene que hablar de Kierkegaard en donde dice que Kierkegaard que en su libro El Tortatus tiene un objetivo central que es de carácter ético y en ese libro de carácter ético dice que lo que el trato es de hacer es mostrar cómo se puede debilitar y de qué manera se puede hablar y actuar en aquello que no se puede decir a través de un lenguaje en ese caso en ese caso se trata de una fundamentación de la ética en donde dice Apple nos lleva al misticismo o todo su misticismo existencial y uso el misticismo que se le da la siguiente manera por favor y la y la última y la pregunta claro que es la que yo les decía para una ética del corte existencialista es si se puede fundamentar una ética que tenga pertenecciones trans o intersubjetivas a partir de decisiones y pertenecciones individuos que son singulares a partir de sujetos individuales a pertenecer que no y que no tiene razón y la última propuesta recuerden la primera era la de la metaética la segunda era la del marxismo la tercera era la del misticianismo y la cuarta es la teoría crítica de lo que él llama ahí el neomarxismo franfurtiano se refiere ahí sobre todo a Habermas y a la introducción que colocó Habermas a su libro llamado David Taxis un libro publicado por Habermas en 1963 y reeditado con una introducción en la que se refiere a Apple en el año de 1971 ¿qué hace Habermas? que Apple se hace muy interesante es tratar de fundamentar una positivamente la ética con una cooperación de la escuela de Hermann ¿quiénes son en la escuela de Hermann? la escuela de Hermann era una escuela que fue fundada por Julio López Freddy y lo que querían estos hombres es tratar de vincular la lógica con procesos y con su fundamentación a partir de procesos de argumentación y entonces lo que dice Apple aquí es que Habermas trató de fundamentar la ética por la ayuda de la escuela de Erlangen en la medida en que la escuela de Erlangen encontró una fundamentación dialógica y alostra ¿cuál es la propuesta de Apple? no lo convence ni la ética analítica muy limitada el marxismo hace una conjunción entre ser y debe ser a partir de la filosofía de la historia tampoco es el serismo es el gran problema del serismo de que es una ética individual no sirve por una macroética la teoría crítica de la democracia de francurteano esa se le acerca más esa se le acerca más sobre todo porque ha tratado de ofrecer una fundamentación positiva a la ética con la ayuda de una visión de lenguaje que le viene de la escuela de Erlangen y lo que propone Apple para hacer acerca de esta es una propuesta de que una ética a partir de una de una reflexión trascendental y esta reflexión trascendental se realiza a partir de una reflexión aquí lo resumo sobre las condiciones de posibilidad de la humanidad del discurso y de la argumentación entonces se trata de ver si a ver si lo puedo expresar con realidad si en el lenguaje tal y como lo hemos visto nosotros aquí hay en el lenguaje y en la argumentación hay determinadas condiciones de posibilidad de lenguaje y de la argumentación que ya tienen en sí mismas una dimensión ética pero ahorita vamos a la siguiente porque no estoy preocupando con el tiempo lo que dice entonces Apple es que las condiciones de posibilidad y validez de la objetividad de la ciencia en el sentido que la vimos vinculada a la comunidad de la argumentación vinculada un consenso ideal etcétera y de sus proposiciones presupone la bandera de sus objetivas de normas de normas morales esto es la idea del consenso por ejemplo la idea del consenso que está presupuesto en una argumentación según él ya tiene una dimensión moral una dimensión normativa moralmente hablando que nos puede ayudar para encontrar el punto de partida de una macroética que es la que se propone ofrecer así y entonces dice Apple no solamente toda ciencia sino en la discusión porque claro alguien podría decir oiga pero usted y Apple nos han hablado hasta ahora de condiciones de posibilidad de la argumentación pero en el interior de una comunidad de investigadores y de científicos pero como brincamos desde la comunidad de investigadores y científicos hacia otro tipo de comunidades y los que no son científicos que es lo que pasa con ellos y lo que dice Raúl Tomáper aquí es que el principio de argumentación que subyace a la comunidad de investigadores científicos y que apunta en dirección al establecimiento de un consenso no solamente tiene una norma moral no solamente en toda ciencia sino en la discusión y elucidación de cualquier problema mediante la argumentación racional está en el presupuesto a la medida de las normas éticas universales si estamos discutiendo sobre el problema de que es un hecho en el problema de la comunidad de investigadores si estamos discutiendo el problema de la violencia si estamos discutiendo el problema de la pena y el castigo si estamos discutiendo cualquier tipo de cosa estamos presuponiendo en la medida en que estamos argumentando y en la medida en que estamos en el interior de una comunidad de la comunicación estamos presuponiendo ya una norma ética universal que es el hecho de que todos que participamos en esa discusión de esa argumentación nos vamos a someter a la mejor argumento nos vamos a someter y vamos a reconocer y vamos a dar validez a lo que sea el mejor argumento y a las mejores razones para sustentar por ejemplo para criticar la violencia etc. ya habíamos hablado ya habíamos hablado de esa ética de la lógica perdón la escuela de ataque a la que acabo de mencionar yo en un momento desarrolló una ética de la lógica y fue esta ofrecida por este uno de la escuela de la clase y lo que dice esa ética de la lógica es lo siguiente que no es posible examinar la valididad lógica de los argumentos sea una comunidad científica o sea una comunidad no científica una comunidad de cualquier tipo sin presuponer por principio una comunidad de individuos de pensadores de individuos que son capaces de una comprensión intersubjetiva y de una formación que no es intersubjetiva ese es el punto y dice este Aper con esto dice se señalan las condiciones éticas de la posibilidad de validez de la argumentación entre los seres humanos entonces lo que dice este Aper es que la aceptación de esta norma fundamental de carácter moral de la comunidad de la comunicación que debe ser presupuesta en toda la argumentación es como el fact de la responsabilidad entonces si nosotros aceptamos que en toda la comunidad de comunicación que está no solo en la comunidad de comunicación entre científicos sino en cualquier comunidad de comunicación que está presupuesta una norma fundamental de carácter moral que consiste o que apunta hacia la formación de un concienso y hacia el sometimiento al mejor argumento en esa norma fundamental de carácter moral que no denunciar es donde nosotros podemos encontrar algo así como el hecho de la razón moral por el que se trata de la bacán vamos a la siguiente por favor ya estamos terminando entonces lo que dice aquí este Aper es que tenemos algo así que en la argumentación supone este carácter de medición a priori en donde ya se encuentra una pretensión y prisa por justificar no solamente lo que dicen los científicos sino toda pretensión o todo planteamiento que haga por ejemplo los ciudadanos en general en cualquier ámbito el de la ciencia el de la moral el de la moral el de las instituciones con las instituciones con acciones con otros hombres etcétera y dice Apple en la página 423 estoy mencionando la edición alemana dice Apple lo siguiente quien argumenta reconoce implícitamente toda posible pretensión de todo un miembro de la comunidad de comunicación que puede ser justificada por argumentos racionales y al mismo tiempo se obliga a justificar toda pretensión propia planteada ante otros argumentos o sea en el momento en que le estamos participando la argumentación sometemos los argumentos a la crítica de los otros y sometemos los argumentos de los otros a la crítica nuestra y partimos del supuesto de que en esa actividad de la argumentación los vamos a someter todos a la fuerza o a la coacción del mejor argumento y así dice Apple está ahí anclada la posibilidad de un consenso sobre el tema que se está discutiendo en cada caso que va a ser un consenso alcanzado sobre la base del mejor argumento aquí hay una norma fundamental que nos permite hablar o nos permite sentar las bases para la fundamentación ya de una macroética ahora esta macroética como lo dice Apple dice es muy honesto el señor como todo un gran filósofo porque bueno hay varias cuestiones que no están aquí aclaradas una recuerda ese método de cómo vamos a organizar esta discusión entre la comunidad se hacen muy días grandes se hacen muy días chiquita se va a decir cómo se operacionaliza esto por así decirlo cuando vamos en comunidad pues a lo mejor piensa en el parlamento a lo mejor piensa en las discusiones parlamentarias y si uno por todo esto que se llama en alemán de la política que se llama el descrédito de la política por corrupción etc pues a lo mejor pensamos en discusiones informales fuera de los parlamentos en el interior de la sociedad civil etc aquí hay un momento del método y la operacionalización de esto cómo se va a organizar esta discusión cuáles son los diferentes niveles de discusión y cómo se acoplan los unos con los otros discusiones a nivel micro discusiones a nivel intermedio discusiones a nivel macro es en parlamentos es en parlamentos es hoy en ONGs es en el interior de la sociedad civil hay un gran problema y ahí hay un ámbito un gran espacio bueno tiene que ver con la política y con la concepción de la democracia y el otro gran problema es cómo se institucionaliza ese método porque ya sabemos cuál ahora bajo condiciones políticos políticas específicas oye si estás en un régimen parlamentario es de una manera si estás en un régimen moráquico es de otra manera si estás en una dictadura de una cierta forma si estás en un régimen en donde integran y están garantizados los principios elementales del Estado de Derecho es de una manera si estás en un régimen donde no es así pues eso es de otra manera entonces el problema del método y el problema de la discusión bajo condiciones políticos políticas específicas es un problema que hay que resolver son problemas que simplemente no habian y se nos plantean aquí correlativamente un problema importantísimo que es la ha perdido la palabra la dialéctica estamos hablando hasta ahora de comunidades ideales de investigadores y de toda comunidad pero bueno no hay más que ir a nuestras universidades aquí a la Guam a la Politécnico etcétera pues para ver que una cosa es la comunidad de investigadores o el crecimiento a la mejora de la comunidad etcétera otra cosa es una comunidad de investigadores y de no investigadores porque ahí lo que hay es este pues se operan de culpa contra la óptica y aquí se habla de la dialéctica y de la comunidad real y la comunidad ideal entonces podríamos decir que Kant habló en la clica razón pura en la dialéctica trascendental habla de las ideas regulativas bueno de las ideas habla de las ideas de alma mundo de los dios y dice no no se puede encontrar un programa de experiencia pero te sirven para organizar la experiencia y te sirven como para para ir dando algo así como para regular en qué dirección debamos dirigir nuestras acciones y Kant empleó entonces esta idea o esta noción de idea regulativa principios regulativos entonces lo que dice Apple aquí al final bueno las comunidades reales ciertamente que no son como esa comunidad ideal y si nos vamos no solo por los investigadores sino por los no investigadores pues vamos a ver que se ajustan no siempre se ajustan esto que hemos dicho de la comunidad de investigadores en el sentido de Peirce y de Apple hay una dialéctica y una tensión entre la comunidad real y la comunidad ideal y podemos pensar entonces que la comunidad ideal es algo así como un principio regulativo que nos debe servir para comprender para impulsar y para criticar las comunidades prácticamente existentes que se tienen que acercar en esa dirección y las tenemos que criticar y evaluar a partir de la medida en que se van aproximando como se van alejando de esa comunidad ideal y el otro problema es el problema de la aplicación ya tienen los principios de la macroética ¿para qué podemos aplicar a las situaciones concretas? y cómo eso se tiene que integrar analizar y leer a la luz de las distintas tradiciones culturales y de las formas de vida sobre todo para no caer en esto que se le reprochan muchos aunque se le puede reprochar si no es una visión muy eurocentrista donde tenemos aquí una idea de una forma que parece ajustada a sociedades como un Estado de Derecho con transversiones democráticas bien consolidadas en fin pero que pues esto si nos podemos saber ahora la situación de la democracia en el Estado de la República en el mundo vamos a ver los sorpresos muy desagradables porque el Estado de Derecho y los regiones democráticos en el mundo están cada vez más en situaciones muy graves ¿no? entonces ¿cómo se va a aplicar esto en contextos históricos culturales etcétera? y aquí voy a terminar y la última pálida por favor aquí y en el 1988 en el texto que se llama discurso y responsabilidad el problema de la transición hacia la moral posconvencionada que me voy a referido ahí Aper pues empieza a hacer una serie de precisiones sobre su propuesta ética y sobre su marco ética ¿no? y se recuerda es que en realidad la ética de la expresión también tiene dos partes y una parte A de la ética que es la central que se ocupa de cuestiones relacionadas con la fundamentación la B. que se compone de dos partes una es la parte A1 que se va a aplicar una fundamentación trascendental que la hemos visto hasta ahora esta fundamentación trascendental tiene que escapar ya no voy a ver con esto porque si no lo pueden todos ustedes con una confusión de tantas cosas y todo esto lo va a haber hecho una fundamentación así tiene que escapar al llamado trilema de Munchausen el tema de Munchausen es un trilema que ha sido sobre todo elaborado por sexo en el racionalismo crítico por Karl Popper y su alumno Hans Ayala con quien Apple tuvo una discusión muy fuerte en los años 70 el tema de Munchausen te dice lo siguiente que toda tentativa por fundamentar una proposición por fundamentar una teoría o por fundamentar una ética según el tema de Munchausen te lleva a una de estas tres posibilidades alternativas ninguna de las cuales es necesaria la primera el regreso al infinito quieres fundamentar la proposición A entonces para fundamentar la proposición A tú te vas para abajo a una proposición A'. y para fundamentar A' a una A' y para fundamentar una A' y una A' y una A' y una A5 y haces el infinito toda tentativa de fundamentación de acuerdo al tema de Munchausen el tema de Munchausen, repito expresado por el personalismo crítico de Hopper y Albert el tema de Munchausen en realidad su primera formulación tiene el sexo crítico la segunda posibilidad que hay un círculo vicioso vas a fundamentar A a partir de B y B vas a fundamentar a partir de A entonces uno se fundamenta a partir del otro y el círculo vicioso no puede escapar y la tercera posibilidad es que hay una interrupción del proceso para fundamentar A, recurra D para fundamentar D, recurra C para fundamentar C, recurra D para fundamentar D, no la fundamenta esas fundamentas de él misma dogmatismo entonces lo que dice el racionalismo crítico es que toda tentativa a ver, ¿qué dice el racionalismo crítico? y por qué esta opción es importante para ti el racionalismo crítico te dice que toda tentativa de tu interpretación te va a llevar a una de estos tres por eso es trilema no dilema, si no te dilema porque son otras alternativas ninguna de las cuales quiero tener dice el racionalismo crítico con razón o el riesgo infinito o círculo vicioso o dogmatismo porque interrúes entonces fundamentación y dices como fíjate, ¿no? ¿alguien podría decir? el yo que se fundamenta a sí mismo una tanja, etcétera y creo que eso es dogmatismo porque de dónde sacas tú el yo o dónde sacas tú el usted y lo que dice Apple por la opción que le hacen Algar y el Poplar a Apple es que la macroética que él está componiendo la fundamentación última no escapa a este tema y lo que dice Apple vamos a ver ya está en la última no se me duele que ya vamos a confiar lo que dice es que Apple es que la fundamentación que propone no es una fundamentación es una fundamentación que escapa al pleno de un oso porque no se trata aquí de una fundamentación como dice aquí no es una fundamentación no trata de encontrar aquí un fundamento verdadero no es un fundamento un fundamento como un argumento para cómo se derivaron los dos argumentos y por tanto escapa al pleno de un oso sino que se trata de dice él aquí una fundamentación reflexiva que se vincula con una respuesta a la pregunta del tipo siguiente ¿qué debo haber reconocido a mi hermano para argumentar con sentido? entonces en toda argumentación estás presuponiendo esto que Apple dice en toda argumentación estás presuponiendo esa norma ética fundamental y no hay ninguna argumentación que pueda ir contra esta no es algo que se divide de la argumentación sino que es un presupuesto de la argumentación que se decía hace rato con la palabra un Hinkerbeba no puedes ir por detrás y negar este presupuesto es que es una contradicción performativa es una contradicción performativa no sé si ya lo han hablado aquí en otro sitio con quien conduce con Mario Rojas con Mario Coche creo que es una contradicción performativa y esa contradicción performativa es un poco como la estrategia que usan los hábamos como Apple para criticar a Foucault a Derrida etcétera que están criticando a la razón pero es lo que están presuponiendo la racionalidad del discurso y entonces lo que él dice es que en toda argumentación independientemente de la tradición de las culturas particulares se plantean siempre pretensiones de varios universales que son primero una pretensión del sentido que en realidad estamos presuponiendo lo que nos estamos entendiendo de nosotros y lo que él está entendiendo es lo que estamos diciendo de nosotros y que nosotros comprendemos lo que es de nosotros hay una pretensión de la verdad cuando formulamos proposiciones descriptivas que nos tienen hecho todas las cosas en el mundo una proposición de rectitud cuando hablamos de la moral o del derecho y una proposición de una presuposición de una pretensión de inseguridad o de diversidad en aquellas proposiciones que son determinadas proposiciones y aquellas proposiciones que son de carácter expresivo entonces lo que trata aquí de demostrar es que en la argumentación siempre se tratan algunas de esas pretensiones y esas pretensiones pueden ser elucidadas y divididas a partir justamente de la argumentación lo que resulta de esto es como dice algo así con el socialismo lógico del que ya había hablado Charles Anderson y nos vamos y ya porque estamos en la manera que viene en la hora gracias la parte A repito dice la parte de la fundamentación esa fundamentación la fundamentación de la parte A1 la parte A1 y la A2 y la A2 es una aplicación y es el bajo condiciones ideales la parte B la parte B Apple digamos es el tonado dice el sobre todo en la A1 y en la A2 es la fundamentación y la aplicación bajo condiciones ideales la parte B tiene obligatorios que se va a decir los problemas relacionados con la aplicación bajo condiciones particulares esa es una parte central en donde esta fundamentación con estos principios universales pues tienen que ser integrados y mediados con las culturas con las formas de vida con lo que Jair con lo que Jair llamaba la Cidley con lo que Jair llamaba el Eto etc y ver de qué manera se puede establecer una mediación y una aplicación con las tradiciones y formas de vida que son similares particulares que es como un campo abierto ustedes son demasiado jóvenes pero a mí me tocó vivir la discusión cuando Apple vino aquí a discutir estas cuestiones y decía yo creo que con razón que buena parte de las oficinas que se hacían aquí cuando se hablaba de la política de liberación etc es hacer esas preguntas pertenecer tanto a la parte alta sino más que a la parte bueno creo que es la última Maravallera me parece sí bueno eso es lo que yo les quería hablar la segunda parte era la de Habermas pero yo no podía hablar eso porque lo que dice Habermas entonces es que lo que hay que hacer es una reformulación trascendental del imperativo categórico calciano entonces en lugar del imperativo categórico calciano lo que vas a tener es la regla D del discurso en donde él dice que se va a aceptar como válida toda aquella norma en cuya discusión hayan participado todos los afectados por ella entonces en lugar del imperativo categórico tienes esta norma este principio D que viene de la tira del discurso y está vinculado a la argumentación y vamos a aceptar como válidas todo aquello que resulte en una argumentación en la que hubieran participado o en la que participaran todos los afectados por la norma o por el principio de cuestión y no puede dar ninguna exclusión ese es el punto ni de género ni de raza ni de escuchión cultural de ningún tipo desde la perspectiva de Hegel y de Aristóteles y de Dickinson que son las críticas que se hicieron acá sobre el problema de la impotencia del deber del mero deber sobre el problema del informalismo el problema de la abstracción el problema del terrorismo en fin y él después de manera muy diferenciada toda esa iglesia y ahí al mismo tiempo no sé de la que no puede hablar aquí también el momento en que Habermas cumple los 65 años le organizan sus alumnos un feshrift que es una especie como de escrito de libro en donde se discute todas las cosas de Habermas y este feshrift se llama Zwischen der Rachtung observaciones o intermedias en el proceso de ilustración y hay varios artículos y entre ellos uno de Habermas es muy interesante porque ahí Habermas habla de las diferencias entre Habermas y él y se llama el artículo mit Habermas gegen Habermas o Denkley con Habermas contra Habermas y ahí empieza a plantear los acuerdos que hay entre ellos y las distinciones entre un artículo de eso Apple pues podrá ver que ha tenido o podrá ver que tiene unas diferencias que querramos con él pero un tipo de una claridad expositiva y argumentativa impresionante yo cuando lo había hablado aquí en Fuey y todo me fue maravillado a un modelo que estuviera con él es muy diáfago de documentación muy claro todo muy bien estructurado pero bueno estas serán cosas para otro assunto porque en el caso de Habermas tendríamos que empezar desde el texto de la estructura de la obra que es un gran un gran texto de los nuevos textos de Howard su disertación su ubicación su problema del espacio público porque ahí plantea todo este problema de la comunidad de la comunicación etcétera pero llega por otra vía no llega por tanto por la vida de la filosofía sino llega por la vía de una reconstrucción histórica normativa del concepto de espacio público siguiendo sobre todo el ejemplo de Islaterra de Francia y Alemania cómo se va a formar el espacio público el espacio público es un libro que hay que entenderlo en el marco de un debate con Rajan Arendt que este año cumple 60 años de haber publicado The Human Condition en el siglo XVIII que la idea del espacio público en Anahar sigue sobre todo el modelo aristotérico yo me quiero recuperar el espacio público pero siguiendo un modelo no antiguo sino moderno el espacio público desde la época de la ilustración y cómo en la noción del espacio público hay la idea de que se pueden dirimir los asuntos centrales de una sociedad a partir de una discusión argumentativa abierta e limitada entre los ciudadanos bueno vamos a dejar este ahí si hay alguna observación pregunta sugerencia inquietud es el momento de plantearla si es que me está cansado si si quieren hacemos una ronda de algunas preguntas